Andalucía A ser tú mismo No te pido que no seas tú Solo que vengas y te toque el sur Que rías, que llores, que sientas Que saques lo de dentro, que vivas más contento Sentir más grande el lado grande de tu vida Viajar donde quieres tú y no donde toca Sé cómo sueñas, no se sueña, aquí se toca, te toca Te toca Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú Tú y tú and you, you best you, come and you like Tú y tú et moi, tú me et moi, bien contigo Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú No te pido que no seas tú Pero es más divertido si eres más tú Que asombres, que gustes, que pruebes Que saques lo de dentro, que vivas más contento Que aquí es más grande el lado grande de tu vida Y estamos juntos si tú quieres un poquito más Ser de los nuestros, no se sueña, aquí se toca, te toca, te toca Tú y tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú Tú y tú and you, you best you, come and you like Tú y tú and you, you best you, you best you, come and you, come and you Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú